Hoy en Sete al Día contamos con la presencia del director médico de INSCE, Valencia, doctor Ignacio Muñoz. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y gracias por atendernos en el informativo. Se va a cumplir muy pronto, será en julio, un año desde que abriera sus puertas el Instituto Músculo Esquelético Europeo, más conocido como INSCE. ¿Cuál es el balance que se realiza, doctor? Bueno, el balance es muy positivo porque es difícil iniciar un proyecto de esta envergadura y más en la época que hemos vivido del COVID y toda la situación tan difícil para todos. Pero el balance es muy positivo, estamos muy contentos de cómo están funcionando tanto las instalaciones como el personal y cómo está respondiendo también la sociedad al nuevo proyecto. Se trata, para ubicarnos, del primer hospital monográfico del Sistema Músculo Esquelético de España, algo que lo hace diferente y referente a nivel nacional, doctor. Sí, es así. Aunque este tipo de hospitales es relativamente frecuente en países como Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, en España no hay muchos centros referentes como este. De hecho, creo que somos bastante pioneros en esto. Y se trata precisamente de eso, de hacer un centro monográfico en el que tengan cabida todas las especialidades que están relacionadas con el sistema músculo esquelético. Cuidar de forma personalizada e integral la salud del aparato locomotor. Este es el lema, esta es la filosofía de Innske y también cuéntanos como un centro deportivo de alto rendimiento. Sí, así es. Dentro de las patologías del sistema músculo esquelético, desde luego, son muy importantes las que hacen referencia al deporte. Y de hecho, muchos de los profesionales que estamos involucrados en este proyecto, pues tenemos una relación estrecha con el deporte de élite y también con el deporte de base. Y así es, le damos mucha importancia. Además, una de nuestras ideas claves es que el deporte es un agente de salud. El deporte y la actividad física es fundamental para mantener el cuerpo sano. Así que en cualquier patología, el deporte también tiene que formar una parte importante de nuestra vida. Doctor, es cierto que nacieron con todo este contexto de la pandemia y quizás sigue siendo uno de los desconocidos para los valencianos. Cuéntenos, está ubicado en el barrio de Las Moreras Continua, la ciudad de las artes y las ciencias. Sí, así es. Es un barrio que nos atrajo desde el primer momento, con un potencial tremendo. Es una zona a la vez tranquila, pero que está ubicada dentro de Valencia. Y teníamos claro que este proyecto tenía que estar dentro de la ciudad de Valencia. Tiene un potencial enorme. Estamos justo a la orilla del cauce del río de Turía. Y servimos de enlace un poco a la ciudad con el barrio de Nazaret, que es una zona que parece que ha estado un poco olvidada de la ciudad. Y que creemos que se merece ser potenciada porque es un territorio de Valencia muy importante. 11.000 metros cuadrados equipados con la última tecnología. ¿Qué nos puede contar al respecto? Bueno, nosotros hemos aprendido mucho de lo que hemos estado conociendo de centros referentes parecidos a esto en el resto del mundo y lo hemos querido incorporar aquí. Hemos adoptado muchas ideas que hemos adquirido con el deporte, la medicina deportiva, y la hemos querido aplicar también a la población en general. En general, un deportista, sobre todo los deportistas de élite, necesitan tratamientos seguros, eficaces, y que obtengan resultados en un espacio de tiempo muy breve. Y eso es lo que creemos que se debe aplicar a todo el mundo. Y de hecho, mucho del equipamiento que tenemos en nuestra parte de fisioterapia, de readaptación, y luego todos los tratamientos que tenemos son de última generación para cumplir con este objetivo. Bueno, pues una parte importante, la tecnología y, por último, esa pata de educación e investigación que forma parte también de ese objetivo de INSCE. Sí, nosotros tenemos claro que la excelencia en un centro médico como este solo se puede obtener si hay un equilibrio entre esas patas, digamos, la parte de la asistencia, la parte de la investigación y la parte de la docencia. Si se consigue ese equilibrio es cuando realmente se puede obtener la excelencia en la práctica médica, y eso es lo que pretendemos. Pues realmente queremos ser un centro referente internacionalmente de las patologías que tratamos aquí, y para eso hay que tener investigación y docencia. Y de hecho, hemos dedicado una parte importante del edificio a la docencia. Tenemos un salón de actos con un aforo de unas 90-100 personas y una serie de aulas para hacer cursos en vivo y que sirva, como decía, de referente en las patologías que tratamos aquí. Muy bien, pues así es. Es el Hospital INSCE, el primero en España especializado en traumatología. Muy pronto cumplirá un año. Hoy hemos querido acercarnos a conocer esa filosofía que nos ha explicado doctor Ignacio Muñoz, director médico de INSCE Valencia. Gracias por atendernos. Seguimos en contacto. Cuídese. Buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes.